El señor Sánchez El señor Sánchez Casado se muestra dispuesto a negociar con el Gobierno propuestas y medidas sin pedir nada a cambio. 13 de marzo El respaldo del PP al decreto, sin ni siquiera conocer su contenido, se vota. 18 de marzo El señor Sánchez no está solo en la batalla contra esta pandemia. Para combatirla tiene todo el apoyo del Partido Popular. Segunda votación a favor. 26 de marzo Cuenta con nuestro apoyo para derrotar a esta pandemia. Tercera votación. 6 de abril El PP siempre tenderá la mano al diálogo con el Gobierno. 9 de abril Mantenemos todo nuestro apoyo para derrotar a la pandemia. 14 de abril La lealtad y la unidad deben ser en dos direcciones. 20 de abril El PP arrimará el hombro donde tiene que hacerlo, en el Parlamento. 22 de abril Por mí No quedará. Yo no sé si tendrá que utilizar esto mi amigo Ruiz Río en Portugal, pero he estado bastante más generoso que toda la oposición europea. Por cierto, ellos lo han hecho bien como Gobierno. Usted no ha podido hacerlo peor. En Francia, el Senado derrotó por 89 votos contra el 81 la ley que habilitaba, fuera de la excepcionalidad constitucional, las medidas de contención de la pandemia. Para que se lo mire usted bien o sus asesores que le pasan réplicas a ordenador. Que usted hable de moderación es algo verdaderamente ofensivo. Lo dice el presidente investido por Esquerra Republicana, por el Podemos que le iba a quitar el sueño, al que lo echaron de su partido por mentir a su militancia, el que mintió sin pestañear en un debate electoral a cuatro días de las elecciones, jurando y perjurando que no iba a negociar con quien luego hizo vicepresidente y quien pactó con Bildu. Por cierto, hoy se cumplen 19 años del asesinato de nuestro compañero Manuel Jiménez Abad. Es lamentable el mimo con el que agradece la abstención de los batasunos y la inquina con la que nos trata a la oposición, que tiene igual que ustedes muchas víctimas del terrorismo. El señor del no es no ahora va de pactista, pero el hábito no hace al monje, señor Sánchez, ya no cuela. Usted no quiere pactos, usted solo busca culpables de que no haya pactos. De ahí la dualidad hipócrita entre sus portavoces y usted. Habla de medios de comunicación, usted, el de Radio Televisión Española, haciendo adoctrinamiento a los niños en contra de un presidente del Gobierno del Partido Popular. Usted, que ha incluido en el estado de alarma una previsión para que los medios privados estén obligados a emitir imágenes del Gobierno. Usted, que utiliza al BOE para dar subvenciones discrecionales. Usted, que tiene un vicepresidente que ha amenazado directamente a los medios que les critican. Usted, que ha puesto en marcha las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado para perseguir la crítica en la red. Usted, que tiene a su exportavoz diciendo que la crítica no es admisible. Usted, que tiene al comisionado de la España Global diciendo ayer que la crítica en plena tormenta no es prácticamente democrática. Para usted las protestas son ultraderechistas. Los que critican hacen bulos y los que no le apoyamos causamos muertos. Esa es su talla moral. Pero usted, ¿quién se cree que es? ¿Usted se cree que es aquí Napoleón? Es usted el presidente de la historia democrática con menos apoyos democráticos en las urnas y con menos respaldo de su grupo parlamentario en esta Cámara. Y usted, el problema es que cada votación que trae al Congreso sale más debilitado. Cada votación es un suplicio y con su arrogancia insultante lo que le espera es un calvario. Como le dije el otro día, por teléfono, yo nunca revelo conversaciones telefónicas, no me hace falta porque más rápidamente sale el teletipo de Mocloa. Pero le dije algo que luego sí que hizo público y es que me imaginaba que usted me llamaba para informar de un estado de arma, pero que contaría con los apoyos de sus socios de investidura, como hacen todos los países europeos. Luego, a la oposición les pide sumarse, hay un plan, hay un papel. Yo en dos meses no tengo un solo papel de usted, no tengo un solo plan. Ya sé que no lo tienen ni tiene GPS, pero por lo menos engáñeme un poco, como hace con todos los demás. No, directamente lo que nos cuenta es que esto es un error absoluto. No apoyar la nada, no apoyar los supuestos criterios científicos de los expertos que decían que se podía uno manifestar, los que decían que los test no valían para nada, señor Ábalos, que solo le curan cuando entran en el hospital. Hombre, si evitamos entrar primero en el hospital mejor, que las mascarillas no había que usarlas. Bueno, pues resulta que ahora dice que el error absoluto es de la oposición. No, usted es el error absoluto. El problema en todo esto es usted. ¿Cómo puede hablar el Gobierno de España de que estamos en la gama alta de éxito con 26.000 muertos y con 5 millones de parados, hoy con 244 fallecidos? ¿No se les cae la cara de vergüenza de decir que estamos en la gama alta del éxito contra la pandemia? ¿Cómo son tan insensibles de decir que los arruinados que no pueden abrir sus tiendas por el caótico plan de desescalada, si no quieren que no abran? ¿Cómo pretende usted utilizar la alarma extraordinaria de la Constitución para desmontar la educación especial en base a sus criterios sectarios ideológicos? O, mejor dicho, ¿cómo pretende modificar el CNI? Por cierto, hoy nos han admitido a trámite nuestro recurso constitucional por meter a su vicepresidente en el CNI, que es lo que dijo en el 2016, cuando intentó el pacto del abrazo a hacer. Pero usted sigue con su nueva normalidad. Por cierto, tenga cuidado con adjetivar los conceptos. Recuerde a Reagan cuando decía que la diferencia entre la democracia y la democracia popular era la misma que entre una camisa y una camisa de fuerzas. Lo de la nueva normalidad, sinceramente, es muy desasosegante para todos nosotros. Señor Casado, habría que terminar. Acabo ya. Déjese de eslóganes vacíos y rinda cuentas. ¿Por qué no ha dicho lo que le acaba de despedar en la cara a la Unión Europea a las 11 de la mañana? La Unión Europea ha dicho que en el 2021 España liderará el paro de toda la Unión Europea por encima de Grecia. Dice que el déficit público alcanzará el 6,7%. El dato que ustedes ocultaban. ¿Por qué? Porque aquí viene la cuestión. Ese déficit público, si lo restamos del 10,1% que han reconocido, nos da aproximadamente más de tres puntos. Eso sí se lo admiten. Por tanto, ya tenemos la solución. Les van a exigir unos recortes de cerca de 35.000 millones de euros. ¿Dónde los va a sacar, señor Sánchez? ¿Usted que ha despilfarrado 20.000 millones de euros para ir dopado a dos elecciones generales en los decretos de los viernes? ¿Usted que ha ocultado a la Unión Europea 3.000 millones de euros? ¿Usted ahora está ocultando un rescate? ¿Y usted está ocultando el coste que tiene para parados, para pensionistas y también para funcionarios ese coste? La AIREF, hoy mismo, ha dicho que el déficit se puede ir al 13%. 171.000 millones de euros. Usted no dice nada. Dice que la previsión de ingresos es irreal. ¿Cómo es posible que nos creamos? Usted y yo somos economistas. Pero ¿alguien se puede creer que un gobierno hace una previsión de un antesplome de un 10% de la economía y que, sin embargo, solo se caen los ingresos un 5%? Hombre, señor Sánchez, por favor. Resulta que el Tribunal Supremo Alemán, el Tribunal Constitucional, también pone en duda la línea de crédito del BCE. Cada vez tiene el agua más cerca del cuello, señor Sánchez. Haga amigos, haga aliado. No venga con esta prepotencia y insultarnos todo el tiempo. ¿Y sobre los impuestos? ¿Se lo tengo que explicar o lo dejamos para su nuevo libro? Evidentemente, en una recesión, lo que usted no puede pretender es subir los impuestos a las empresas para que cierren. Será mejor que una empresa pague más tarde o pague menos impuestos a que cierre. O será mejor que un trabajador consuma y pague impuestos a que perciba prestaciones del Estado. El círculo virtuoso de la economía. Si hay más gente en el paro percibiendo una prestación, no consume. Como no consume, no se reactiva el consumo. La demanda interna, por tanto, no se fabrica, no se vende. Hay menos gente pagando impuestos. Mejor que pague más gente, menos impuestos. Gracias. Pues, usted, si no quiere abanderar esa reforma de competitividad y flexibilidad que le llevamos dos meses planteando, me parece muy bien. Pero no diga que esto es un problema de recortes. ¿Usted va a hablar de recortes, señor Sánchez? ¿Votó en ese escaño, con su dedo, la mayor congelación del estado del bienestar de la historia? ¿Votó la congelación de las pensiones? ¿Votó el recorte de un 5% del sueldo de los funcionarios? ¿Votó un recorte en la sanidad pública de 1.500 millones de euros? Por cierto, el informe de Hacienda no me lo ha dicho, donde reconoce que lo subimos nosotros 9.000 millones de euros cuando gobernamos. Nosotros lo que hicimos es crear 7 millones de empleos y salvamos a España de las dos recesiones que dejó el Partido Socialista. Y acabo ya con los chascarrillos. Hablan del informe de Australia. El informe existe. Lo publicaron cinco medios de comunicación. Los que tergiversaron fueron ustedes los de la Johns Hopkins, Oxford y la OCDE. Por tanto, no tenga la desfachate de venir aquí con falsedades. Falsía también unas cuestiones que decían la diferencia entre la ciencia y la ley. Oiga, si no es incompatible. Por cierto, esta mañana he dicho lo de que en España la irrelevancia de los científicos. Creo que les ha sentado bastante mal, por lo que he visto en las redes. Pero llevo media hora explicándole seis leyes a su disposición para mantener las limitaciones de movilidad o del mando único. Claro que hay una alternativa. No me diga, no, es que usted no quiere levantar todo y nos quiere dejar a la intemperie. Mentira. Lo que estoy diciendo es que, como todos los países europeos, usted tiene legislación básica para modificarlo. Y encima del señor Casado, que si necesita tener una modificación, lo podemos hacer. Y, señor Sánchez, si usted quería un plan B, una alternativa, se lo hemos dado entero. Lo he expuesto hoy. Y lo que no le tolero es que diga que nosotros maltratamos a los sanitarios. No, señora Lastras, la tercera vez que lo hace, no se lo voy a tolerar. Quien maltrata a los sanitarios es el Gobierno que no les da protección y que les manda a trabajar sin mascarillas, sin EPIs y sin test. O sea, un poquito ya de decencia. Y Madrid. Silencio, por favor. Señor Casado, ha doblado su tiempo. Acabo ya. En diez años, diez mil profesionales sanitarios más, catorce por ciento de presupuesto en sanidad más, doce hospitales públicos y cien centros de salud más. La justicia, hombre, que nos opongamos a que usted derogue o modifique una ley orgánica por un real decreto, creo que es evidente. Y las discrepancias del Gobierno, hombre, señor Sánchez, mire usted a su bancada y sus consejos de ministros con decalaje. Soledurá estaba en contra del estado de alarma. Gabriel Cisneros lo que alertaba era de la limitación de derechos fundamentales. Ojalá tuviéramos en el Gobierno gente de su talla. No la tenemos. Señor Sánchez, cada vez está más solo en este hemiciclo y en la sociedad española. Bueno, si usted no tiene el GPS, le hemos dado un mapa, lo puede utilizar, un plan B, una alternativa, con algunos de los mejores constitucionalistas y economistas de este país. Hágame caso. Aproveche estos quince días. Está avisado de que será la última votación, que no va a ser negativa. Creo que muchos grupos pueden acompañarnos. Y permita que los españoles rompan filas. Sí, no somos soldados. Somos ciudadanos libres e iguales, de una gran nación, a la que le ha tocado el peor presidente en el peor momento. Afortunadamente, esto no le saldrá gratis. Gracias, señor Casado.